Y está entrando. Padran todas. Y ya abren la compuerta. Sí, están en carrera. Los primeros 75 metros luchan la delantera. Nails Lock adentro domina por el pescuezo. Ahí la están igualando afuera. El resto de las participantes menos Caracorum. Y este que queda última a solo cuerpo y medio. Están doblando ya la primera curva. Y Nails Lock a la delantera ahora por un cuerpo. Moorland Light al segundo lugar. A un cuerpo en el tercero afuera. Timing Belt. Entrando ya en la recta lejana. Sigue Nails Lock dominando por un cuerpo para el segundo lugar. Se coloca afuera. Timing Belt. Un cuerpo en el tercero. Se está quedando Moorland Light que domina por solo la cabeza. A Pelincuén. Un paso lentísimo. 53-1. Los primeros 800 metros. En el poste de los 800. Nails Lock. Cabeza en la delantera para el segundo lugar. Está Pelincuén a medio. En la tercera posición. Timing Belt a uno. En el cuarto lugar adelanta. A la parte de afuera Miss Talent. Faltando 500 para el final. Bien a la parte de afuera. Miss Talent domina por el pescuezo. Timing Belt al segundo lugar. A un cuerpo. Nails Lock en el tercero. Entrando en la recta final. Miss Talent se despega con dos cuerpos para el segundo. Se coloca ahora Moorland Light. Pero Miss Talent despega tres cuerpos. Aquí en los 100 metros finales. Firme. Por cuatro cuerpos. Miss Talent está ganando. Por casi cinco cuerpos. Segundo a Moorland Light. A Pelincuén al tercero. El resto atrás con Cara Corungette. En el último lugar.